¿Qué es lo que hacemos aquí? Espiracas saldrán en un acto de desprevenidos Les alcanzaremos un fuego cruzado Y les devolveremos al mismo infierno en el que salieron Eso ya lo sabía Me prefiero a que... ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque no hacemos lo que el señor Esparro nos comentó que hiciéramos Aquello de los cañonazos es lo que el señor Esparro nos...